Busco tu mirada aunque no estás conmigo Siempre vas en contra de mi voluntad No quiero pensarte pero estás ahí Más allá de lo que fuera el bien y el mal Yo juraba que eras parte del pasado Que entre alcohol y lágrimas te había olvidado Pero no pasó Si eres anclado en este mar de sentimientos Porque tu recuerdo me muerde como un perro Me causa en mi la herida Queda cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me labra y me aturde Me apaga el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos Y si te vas, te atras ¿Por qué me tienes desatrado el corazón? Ay, maldito perro amor Alex, vas a querer o se lo echo al perro Te tiré tu ropa por las escaleras No quiero que nada me recuerde a ti Pero no sirvió Si es tu aroma impregnado aquí en mi cuerpo Porque tu recuerdo me muerde como un perro Me causa mil heridas Me causa mil heridas Que dan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me labra y me aturde Me apaga el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos Y si te vas, te atras Porque me tienes desatrado el corazón Ay, maldito perro amor Y si te vas, te atras María León, hermosa Señoras y señores, un aplauso fuerte a María León Gracias, muchas gracias Gracias a todos ustedes por venir aquí a Nos Cayó la Noche A todos mis súbditos de Estados Unidos Prendan su televisión En Estrella TV A las 9 PM de 8 Centro En el glorioso show Nos Cayó la Noche con Alex Montiel Y suscríbanse también al canal del Tutú Y síganme en el Instagram Y síganme en el Facebook Y síganme en todas las partes Porque ahí mucha diversión Mucho contenido Muchos entrevistas Mucho troleo Y mucho peluche en el estuche Y síganme en todas las partes